¡Muy buenas amigos y amigas de YouTube! Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Chrono Trigger. Y bueno, en el anterior capítulo ya hemos completado una de las misiones secundarias que hay por resolver. Que es la de Fiona, la de ayudar a Fiona a revivir un bosque que los monstruos lo habían acabado con él. Por eso a partir de la Edad Media era un desierto. Hasta que con nuestra intervención se convirtió en un bosque y dentro de un bosque hay una especie de iglesia, templo, lo que sea. Y ahí estaba Robo. Robo también ayudó. Y después de que Luca arreglara a Robo, Luca se fue hacia su pasado a arreglar lo que pudo haber hecho. Lo que es salvar a su madre de la máquina de tabán. Y bueno, vamos a hablar con el anciano, a ver. Vamos a ver qué podemos hacer. Un fugitivo de la Edad Media o si está semblando el mal. En el futuro. Y bueno, ya nos menciona la misión secundaria que hemos hecho. Y sí, me imagino que este... Bueno. Ahí nos da señales. Cuando hablamos con los aliados, nos darán señales de que vamos a hacerlo. Y sí, en lo de las máquinas vamos a ir al futuro por lo de las máquinas. Ya que Robo está entre nosotros. A toda máquina. Epoch, 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 Puebla. Y bueno, vamos al futuro. Si mal no me equivoco es aquí. No me acuerdo bien. Aquí está donde lo del sol. Creo que estará al sur. Sí, vamos al sur, más bien. No es ese el lugar. Un momento, ese es... Ah, claro. Me he estado dando vueltas sin círculos. Sí. Y listo. Aquí es. El día de hoy voy a hacer lo de la bóveda ajeno. Y sí, eso es lo que Robo nos había indicado. Antes de nada voy a colocar a Robo por delante. Ya verán por qué. ¿Quién nos va a entrar aquí? Ah, bienvenido a casa. R66Y. O debería decir, Prometeo. ¿Cómo te atreves a profanar este lugar con humanos? No he visto uno en años. Déjame verlos más de cerca. De acuerdo. Aquí es donde se ha fabricado a Robo. Veamos qué saben hacer. Y bueno, aquí viene. Una batalla. Granizo. Y... Un Yohusi. O debería colocar Sanar. Rayo Sanar. Tremendo poder entre las rubias. El poder de las rubias. Un escudo. Aprende Dinocola. Marley. Aumente nivel. Y bueno, obviamente no puedo cambiar porque... Bueno, estamos en batallas consecutivas. Después de todo. Granizo. Nos enfrentamos a Proto. A los Proto 4. Vaya poder. Y Río. De... Con esas dos. Una barrera. Robo aumenta el nivel. Ahí la aumenta el nivel. Y bueno, vamos a usar el granizo. Y robo el... Puño Usi. O más bien, debería usar el rayo Sanar. Pero bueno, no pasa nada. Igual nos hace muy poco daño. Ahora sí. No. Ah, claro. Marley no está lista. No, no, no. Granizo y... Robo se encarga de Sanar. Aunque muy tarde, pero bueno. Más tarde. Luego... Ah, no. No es muy... No es tarde aún. Por el momento, aún no es tarde. Y bueno. Vamos a mostrarle una nueva técnica. Dino Cola. Invoca la cola de un dinosaurio. Y bueno, le causa muy poco daño. A menos salud, más daño causa. Ahora entiendo. Ahora sí. Rayo Sanar. Creo que con eso bastaría para ganar. Y ahí viene más enemigos. Esto es una fiesta de... De batallas. Una fiesta... Con robo voy curando. Nos están atacando por ambos lados. Tremenda piedra. Dos menos... Quedan dos. Los proto menos... Quedan dos depuradores. Podría usar el ataque de robo y marlen. Para curar. Vamos a tirar... Vamos a tirar... No sé cuál escoger. Bueno, vamos a tirar de granizo y robo los fun... Finaliza con puño UCI. Pues sí, no sé para qué me lo pienso. Puño UCI. Y ganamos. Quería acabar con dos enemigos con un solo ataque, pero no se pudo. Así que bueno, no pasa nada. Realizo a todos. Y no sé si giro raser o... Para hacerle daño a todos. O puño UCI para derrotar a uno con un solo golpe. O rayos sanar para curar. Granizo. Lástima que están separados. Bueno, creo que eso... No impide que acabe con los dos de un solo granizo. Un granizo gigante, por cierto. Y bueno, parece que ya se acabó la sesión de enemigos. Enemigos. Para ser humanos... Bien. Para ser humanos... Pero, ¿sabrán llegar hasta mí? Por el momento no voy a cambiar a robo. Obviamente no puedo. Voy a colocar a Frog y a Luca. Voy a mirar en cuanto a nivel. Digo, a... Ah, no. Crono y Magus. Creo que Crono y Magus estarán cercanos. Así que voy a colocarlos. No sé. Ahora sí. Entonces colocaría a Crono y Marle. Voy a ver si los acomoden en el orden correcto o no. Y listo. Ahora sí. La descarga. O podrías usar Espada de Hielo 2. Mientras que el robot usa rayos a nadar. ¡Pum! Congela y corta. Marle aumenta el nivel. Lo cual es hora de cambiar. Hace 300 años, Lavos cambió el planeta. A este ritmo los humanos morirán de pura desesperación. Parece que hay un guardián que no nos va a dejar pasar. Pues nada. Tengo que buscar otra ruta. Ah, un objeto por aquí. Y bueno, enemigos. Claro que sí. A ver. Corte al con. Rayos a nadar. Y bueno. Crono. Y la atacarán con ataques físicos. A ver. Robo aumenta el nivel. Crono aumenta el nivel. Pero obviamente el robo no puedo cambiar. Perfecto. Voy por el objeto. Un machitónico. Y... Este ordenador nos dirá cosas sobre la bóveda ajeno. ¿Qué examinamos primero? La puerta. Para abrir las puertas, cárgate en los postes de energía anexos a ellas. Cárgate en el poste de la izquierda. Y entra en el poste cerca de la puerta cerrada. ¿Algo más? Por el momento está bien. Y listo. Tenemos que ir rápido, rápido, rápido. Para así pasar electricidad. Parece que no alcancé. Vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a ver. Así abro la puerta. Sí. Perfecto. Vamos a ver qué hay. Un machitónico. Y... Dinero. Vamos a preguntar sobre las cintas. La cinta puede hacerse girar al revés con el botón de encima. ¿Hay algo más? Guardias. El robot que custodia la figura bloqueará el paso a quien intente pasar si coloca dos guardias. Cara a cara se cortocircuitarán. Devuelve al guardia el guardia roto a la habitación de arriba. Muñecos. Deben conseguir dos figuras en esta planta para luchar con el cerebro madre. No. Eso es todo lo que quería. Primero voy a explorar. Ahí necesito cargar de energía a robo e ir lo más rápido que pueda. ¿Por qué no entra? Bueno. Pues sí. Hora de enfrentarme a esos giros laceres. Y ahora sí. Parece que no... Solamente... Vamos a atacar normal. Magus ataque con luz 2. Es cierto que Magus no puede... No ataca con... Ataca... No ataca... No... No usa ataques duales. Y Robo aprende bombardeo. Magus aumenta el nivel. Y aprende muro mágico. Ahí le aumenta el nivel. Y bueno... Y bueno... A cambiar. Bueno... Voy a mirar... A cambiar por... Ahora sí. Me imagino que uno de esos interruptores debe... Debe haber algo... Debe haber algo... Que no lo habré visto. Voy a mirar... Voy a intentarlo una y otra vez... Hasta que lo logre. No se abre... Sí... Sí se abre... Ahora sí. A cargarme de electricidad... Se ha dicho. Ahora sí. Antes de que se pierda la chispa... Literalmente... Y conseguimos... Un muñeco. Ahora... A verificar... A ver que... Bueno... Hay una puerta... Un ascensor... Ahí puedo guardar... Bueno... Ya veo... Ahora sí. Un lápiz... Y bueno... Voy a... Voy a guardar... Podría dejarlo por ahí... Pero no... Aún me queda... A entrar por aquí... No lo entienden... El planeta estaría en paz... Si no hubiese humanos... Y todavía quieren luchar... ¿Por qué? Bueno... Voy a devolverme... Aquí es... Ahí avanzo... Voy a ir a... Voy a ir a... Pillar los muñecos... Y... Y después... Lo dejaré por ahí... A explorar... Se ha dicho... Vamos a ver que hay por aquí... Un elixir... Y bueno... Robots... Que están al acecho... Voy a mirar... Por si las moscas... Perfecto... Ahora sí... Un lápiz... Por ahora... El protagonista es... Robo... Fue muy buena idea... No cargarme... No cargar... Electricidad... El... A... Robo... Porque si no... Imagínate cómo sería... ¿Qué? No sé cómo lo hice... Pero bien... Ok... Bueno... Voy a ir por abajo... Es el tobogán... Vamos a bajarnos... Y abrir la puerta... Abrete sésamo... Y bueno... Voy a ver si... Dice que con un botón que hay arriba... Voy a ver... Por aquí no es... Voy a intentarlo... Parece que por aquí no es... Mmm... Voy a intentarlo a ver... Si... Si puedo pasar con... Cargando de láser... Digo... Cargando... Cargado de electricidad... A ver si puedo pasar... Nunca se sabe... Pero... Así que voy a intentarlo... Nunca se sabe hasta que lo intenta... Y... No... No alcanzó... Parece que hay un... Un láser que se interpone... Pues nada... Toca... Toma... Ir por arriba... Toma el ascensor... E ir por este lado... Y si... Aquí... Me imagino que activa... Desactiva los láseres... Escuchen bien humanos... Los hijos de la voz... Deberían partir... Algún día en busca de nuevos planetas... Y nuevas víctimas... Este mundo... Podría alimentarlos... Si no hubiese... Un mando... Humanos... Los robots... Crearemos un nuevo orden... Un mundo de acero... Y pura lógica... Un paraíso... Nuestra especie... Los suplantará... Así que... Para vuestra lucha... De aceptar... Vuestro sueño eterno... Ya entendí... Bueno... Vamos a ir... Por este camino... ¿Quién sabe? Y bueno... No... Enemigos de por medio... Claro que sí... ¡Victoria! Y bueno... Abrimos la puerta y... Me imagino que nos lleva... Al piso de abajo... Mmm... Creo que sí... Creo que me... Me habré equivocado... Ahora... Ahora sí... A cambiar de... De dirección... De dirección... Y bueno... Los enemigos... Enemigos... Los guardias láser... Los guardias... Pueden ser peligrosos... Por su... Por las explosiones... Y ahora sí... Ahora sí... Puedo ir... Cargar... Cargar a... A... Robo de electricidad... Y luego... Pasar... Ahora sí... A cargar a... Robo de electricidad... Cargar a... Robo eléctricamente... Y... Listo... Justo a tiempo... Objetos... Hiperéter... Y... Un maciéter... Mmm... Creo que... El guardia no sigue... No sigue... Sí... Ya veo... Antes de nada... Voy a ir a... A mover... El... La cinta... No... Creo que no se va a poder... Pues nada... Mmm... Toca hacer que no siga... Más sencillo no puede ser... Y sí... Tenemos... Tenemos... Hay que ir lento... Ya que el guardia... También es lento... Listo... Ahora sí... Despacito... 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 Y... Listo... Ahora sí... Ahora sí... Se ven... Se ven entre ellos... Y bueno... Conseguimos un... Otro muñeco... Y con ese van dos... Me imagino... Me imagino que para enfrentarme al cerebro... Habrá que poner los dos muñecos... Pero eso... Ya lo haremos en el próximo capítulo... Así que... Muchas gracias a todos ustedes... Por llegar hasta aquí... Si les gustó... No duden en darle un like... Suscribirse si todavía no están... Activar la campanita para recibir las notificaciones... Y por qué no... Compartir el video con sus amigos... Eso es todo amigos... Aquí Mr. Jonathan... Y nos vemos... La próxima... Hasta luego...